Y nuevamente estamos acá en A Un Toque, hay tristezas y hay alegrías porque ya se conocen los ocho equipos clasificados a las finales del torneo Águila, de la Liga Águila, mejor. Hoy tenemos a Carolina, hoy no está Lucas con nosotros, pero sí tenemos a Carolina. Carolina, ¿qué tal? Hasta que por fin me volvieron a invitar, señores. ¿Cómo me les va? Sí, vengo con la puya, con la puya porque hasta ahora volvía, señores, A Un Toque, esperando todos, gracias. Todo lo que tenga que ver con la Liga Águila y estos cuartos de final que tienen los clásicos impresionantes. Y en Bogotá, pues obviamente están sumamente tristes. Mario Cruz, ¿cómo les va? Quiero Tomás, quiero Carolina y quiero arrancar saludando a un nuevo hincha de Independiente. No sabemos, no sabemos porque la mamá es hincha de millonarios. Señores, por favor déjenme saludar a Nicolás Escobar, nuevo hincha del León, a quien se merece, obviamente, se merece, obviamente, el mayor saludo por parte de A Un Toque. Bienvenido. Y ya están listos entonces los emparejamientos para lo que serán las finales de la Liga Águila. Les pregunto a ustedes, ¿sus favoritos para llegar a las semifinales? Pues teniendo en cuenta que para mí los cuatro equipos grandes de estos cuartos de final, pues estarán eliminándose de cara a las semifinales. Empiezo con Carolina. Bueno, quiero decirles que hay que analizar un poquito llave a llave de lo que está sucediendo. En la llave A tenemos al gran favorito del gran líder de Atlético Nacional con el Deportivo Cali. Una llave, un duelo de verdes, se vuelven en contra después de esa final de 2015. Va a ser buena esa serie después del partido atrasado que jugaron en el Palma Seca y que derrotó en condición de visitante el conjunto perdonado. Vamos a ver cómo reacciona el Cali, por ejemplo, que no ha tenido unos buenos partidos últimamente. Y aparte que es que tiene participación en Copa Internacional, entonces, ¿cómo va a afrontar esto que va a ser de la Liga Águila? Después, tenemos otro clásico que va a ser Medellín ante Junior. Dos equipos que comenzaron bien, otros que comenzaron mal, pero que vienen de arriba. Han sido irregulares. Claro, pero que buscarán, obviamente, estar nuevamente en las semifinales del torneo. Más abajo nos vamos un poquito más. En cuanto a Deportes, Tolima y Once Caldas. Once Caldas milagrosamente entró. Qué caída se pegó, ¿no? En estos últimos partidos también. Claro, Uber Bader viene en una curva descendente. Esperemos a ver cómo le va. Y finalmente, yo creo que es la llamada Comodín. Esa serie, la llave B. Es como la más pareja. Es como la más pareja. Huila ante Patrotas. Dos palos, sin lugar a dudas, que sacaron a dos de los grandes favoritos. Dejaron en los cupos de los bogotanos. Seguramente podrían haber estado ahí. Pero que sin duda el Huila ha sido uno de los más regulares del torneo. Y creo que le va a ir mucho, pues le va a ir muy bien. Los opcionados, ¿qué tiene usted para decirlo, Mario? Tomás y Carolina, primero quisiera, Carolina, usted que estuvo pendiente de ese sorteo, que nos explique por qué cambió el sorteo o si cambió el sorteo para este año. Tengo entendido yo que es por lo del Mundial, ¿no? Sí, se vienen manejando algunos cambios. Desde el año pasado ya teníamos este sistema, este sistema es de playoff. Digamos que hay que acelerar la terminación del torneo, que no se va a acabar muy rápido, porque se va a acabar muy rápido. Pero hay una contradicción, porque hay que acelerar, pero de todas maneras va a estar disputándose la final en épocas en las cuales la FIFA ya ha dicho no se puede jugar. 9 de junio, 6 y 9 de junio van a ser las grandes finales del fútbol colombiano, una fecha en donde se supone ya debería haber terminado, pero recordemos que hay jornada electoral también en nuestro país y eso aplazó también algunas jornadas. Pero la idea de estos cuadrangulares es acabar lo más pronto posible y se hizo de esa manera obviamente pensando en el Mundial de Rusia 2016. Eso demuestra que a nivel de organización en la de Mayor como que no hay muchísimo... Eso fue aprobado por asamblea, ¿no? Ahora sí, pero venga, no me embolás en el tema. Sí, centrémonos. Vamos a mirar. De caridad. Vamos a analizar el tema. Bueno, primero de todo que el sorteo a mí me parece que a nivel de justicia está demasiado bien planteado, esto debería ser por sorteo, pero hay veces que el sorteo no ayuda mucho también para que sea digno de un buen espectáculo. Atlético Nacional y Cali obviamente es el partido más atractivo, yo pongo a Nacional también, viene jugando demasiado bien por ese lado. El siguiente partido es la cabeza Independiente Medellín de la Llave B versus... ¿Quién Carolina? Junior. Versus Junior. Ah, ¿y usted a quién pone? Ese es el partido parejo. Ese es muy parejo en realidad, es un clásico del fútbol colombiano. Yo no me atrevería a dar un resultado porque ambos vienen en una curva ascendente, tanto Rescalvo como Comezaña que llegó en la mitad del torneo. ¿Sabes que yo no estoy de acuerdo? En el caso de Junior, porque llegó Comezaña, ese equipo estaba bien en la tabla y se cayó. Solamente hasta ayer ganó. Claro, pero es que recordemos la participación internacional también que tuvo que enfrentar Alianza Lima en dos oportunidades tanto de ida como de vuelta, entonces creo que estaban concentrando también la posibilidad de poder recuperarse en ese torneo internacional y por eso se descuidió un poco la Liga Aguilas. Favoritos. Sin embargo, no puede olvidarse que es uno de los favoritos en esta Liga. Para mí Junior, en esa llave. Yo también me voy con Junior. Yo le pongo el voto a Medellín. Listo, perfecto. Dos contra uno, eso está muy bien. Y el siguiente, la siguiente cabeza, ¿quién es? Él, Deportes Tolima, de la llave C, contra Jose Caldas. No, no tengo ninguna duda. Tolima. Deportes Tolima. Tolima. Listo, perfecto. Dos contra uno, Atlético Huila versus Patriotas. Yo creo que es una de las llaves más parejas y son equipos que sorprenden. Son equipos que son, digamos que tienen un aspecto ahí como de poder ganar y de poder luchar además porque se están jugando, obviamente, estar en unas semifinales de la Liga Aguilas. Yo, la verdad, me inclinaría un poquito más por Patriotas. Yo voy por el Huila, en este caso. Yo voy por Patriotas. Hay que reconocer precisamente que son dignos de estar en estos cuadranculares finales. Ahora, los clasificados según esto, Nacional, Junior, Tolima y Patriotas. ¿Cómo se van a cruzar, señores? Ah, cierto. Eso no lo hemos dicho. Sí, sí, sí. La llave A se va a cruzar con la llave D y la llave B con la llave C. En esto, según las predicciones que estamos dando, sería Atlético Nacional ante Patriotas y sería Junior, que ustedes le dieron el pote, yo se lo llame allí, contra Tolima. Pero aquí hay otra contradicción. Tomás, si veníamos de sorteo, ¿por qué no seguir con el tema de sorteo? Sí. Como se hace en las competiciones internacionales, ¿no? Es que queremos ir a la siguiente instancia. Bueno, yo creo que... Pero bueno, a mí me parece que si no... Lo que pasa es que no hay tiempo para hacer un sorteo y para seguir dando la espera. Entonces, de una vez, pulsamos las llaves y nos vamos a ir viendo el rango. Válido también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!